Por alguna razón de la cual hablaremos en un momento, vivimos disfrazándonos durante todo el día. Usamos muchísimas máscaras que nos acompañan. Lo hacemos para garantizar un resultado, para conseguir mejores efectos. Lo hacemos porque creemos que sin esas máscaras todo sería muy difícil, porque creemos que sin esas máscaras nadie nos querría, porque creemos que sin esas máscaras seríamos abandonados por todos nuestros efectos. Y sin embargo, el precio que pagamos por esos disfraces es muy caro. Gastamos mucha energía en sostener estas imágenes de nosotros mismos, tanto más, cuanto más distantes sean de lo que verdaderamente somos. Tenemos un disfraz de buen ciudadano, un disfraz de buen vecino, uno de buen hijo, uno de buen marido, uno de buen padre. Y hasta tenemos a veces disfraces de buena persona, de ser solidario, de ser un buen cristiano. Cuanto más distantes estén estos disfraces de lo que verdaderamente somos, más energía consumirá sostenerlos en todo momento. Para pensar en esto, le voy a contar una historia. Es una historia dolorosa, pero quizás nos ayude a darnos cuenta de algunas cosas. Un día, en carnaval, en una historia cualquiera, en un lugar cualquiera que podría ser esta ciudad, Nueva York, París, Buenos Aires, ¿qué importa? Un señor decidió que quería disfrazarse. Casi nunca se disfrazaba para carnavales, lo había hecho cuando era pequeño, pero este año, este año decidió disfrazarse. Pero no quería un disfraz común. No quería disfrazarse como todos se disfrazaban, del zorro o de Batman, de bruja o de diablillo. Él quería un disfraz original. Él quería un disfraz del cual nunca se hubiera disfrazado. Y entonces se le ocurrió una idea. Se disfrazó de sí mismo. Y le contó a su amigo que ese iba a ser su disfraz durante ese fin de semana de carnaval. Y así vivió disfrazado de él mismo durante esos tres días. Y entonces durante esos tres días se levantó a la hora que quería, se puso la ropa que quiso sin importarle si era ridícula o no, comió las cosas que le gustaban sin tener demasiado cuidado sobre si a los demás le iba a parecer bien o mal. No aceptó ninguna invitación que no le hiciera placer aceptar. No fue a ningún lugar que no quisiera ir. No se juntó con nadie a quien no quisiera ver. Cantó por la calle sin ninguna razón. Se rió a voz alta de todo lo que le hacía gracia. Y en la noche hasta se permitió llorar un poquito sin motivo. Durante tres días, él actuó exactamente como él mismo hubiera actuado. Sin condicionamientos, sin fingir y sin ninguna máscara. Cuando el carnaval terminó, se volvió a encontrar con su amigo. Y su amigo le dijo, oye, qué bien te vi este fin de semana. Y entonces, él le contó, le dijo, sí, hice todo lo que quise. Estaba disfrazado de mí mismo. Y entonces, lo disfruté muchísimo. El amigo que lo quería le dijo, bueno, pero por qué no sigues así, aunque el carnaval haya terminado. Y el hombre le dijo, pero no, cómo se te ocurre. No se puede vivir disfrazado todo el tiempo. A mí este cuento siempre me hace pensar en todo el tiempo que, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, vivimos disfrazados. No se puede vivir disfrazado todo el tiempo.